Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien, señores. ¡Arriba! ¡El Cruz Azul! Bueno, mi banda, estamos transmitiendo desde otra cabina. Estoy fuera de la ciudad por cuestiones de trabajo laborales. Entonces, mi 042 no pudo acompañarme en este equipo de trabajo que venimos aquí a una transmisión al sur de nuestro México lindo y querido. Sin embargo, pues siempre traigo mi playera azul con ustedes y el motivo del que también por el cual no hubo música hoy pues es porque mi 042 se quedó. Pero, señores, vamos a apoyar a nuestro equipo Cruz Azul, los que estemos y donde estemos y desde donde estemos, desde donde estemos. Bueno, y yo quería invitar a todos ustedes para que apoyemos a nuestro equipo Cruz Azul ahorita en este partido que tiene contra América de Cali. Es un partido amistoso por la Copa de Fundadores. Dice, ¿dónde ver el Cruz Azul contra América de Cali? ¿Quién transmite el amistoso por la Copa Fundadores? Cruz Azul y América de Cali se enfrentarán por la Copa Fundadores en el Estadio Azul. Entérate cómo seguir el juego en vivo. Platiquen y comenten desde dónde van a ver este partido y con quiénes se van a reunir. Señores, buen horario es sábado. Dice, tras una serie de amistosos en Zacatecas, Cruz Azul regresó a la Ciudad de México para continuar con la preparación de cara a la apertura 2024. Independientemente de los resultados, lo positivo para el equipo de Martín Anselmi es que debutó un gran refuerzo como es Andrés Montaño. Fíjense que Giorgio Jukamakis no va a jugar en este partido igual. Se encuentra fuera de México viendo unos papeles para poder dejar en regla todo y poder ya trabajar en nuestro México lindo y querido. Otra de las cosas que quería platicarles es que aparentemente ya el primer equipo sí juega en este partido. Ya es un partido un poco más para ver el once que va a trabajar Martín Anselmi. Pero vamos a leer los comentarios y ahorita vemos la alineación que va a tener. Tras una serie de amistosos en Zacatecas, Cruz Azul regresó a la Ciudad de México para continuar con su preparación de cara a la apertura 2024. Independientemente de los resultados, lo positivo para el equipo de Martín Anselmi es que debutó un gran refuerzo como Andrés Montaño y varios jóvenes. Tuvieron la oportunidad de mostrarse. Uno de los que llamó la atención fue a Mauri Morales, quien convirtió un golazo frente a Mineros. Con el objetivo de seguir teniendo una preparación para la competencia oficial, Cruz Azul disputará la Copa Fundadores frente a la América de Cali. Ese trofeo de exhibición se disputará en el Estadio Azul y la intención es que sea una costumbre de la institución. Como sucede en el Barcelona y en el Joan Gamper, de esta manera el club puede invitar a rivales de gran jerarquía y exponer su marca de manera internacional. Bueno, luego dice este juego frente a América de Cali se jugará el sábado 29 de junio a partir de las 21 horas del Centro de México. Todos los aficionados de Cruz Azul tendrán la oportunidad de comprar un boleto para asistir al Estadio Azul, o sea, a la Ciudad de los Deportes, y ver al equipo de Martín Anselmi, aunque se espera que se jueguen más amistosos en este. Este es el primero que se disputará en la Ciudad de México en la pretemporada. ¿Dónde ver el Cruz Azul contra América de Cali por la Copa Fundadores? Dice, una de las grandes quejas que hubo con los últimos amistosos de Cruz Azul es que no fueron transmitidos por unos problemas con Televisa. Sin embargo, para la suerte de los aficionados, el Cruz Azul contra América de Cali contará con la transmisión para todo el país. La misma estaría a cargo de TUDN y VIX, aunque también se pueden seguir absolutamente por todas las redes de Cruz Azul. Bueno, vamos a seguir leyendo los comentarios. Posible alineación, banda. El gran ausente en los primeros amistosos de Cruz Azul fue Giorgius Jokumakis, quien no viajó a Zacatecas para realizar un trabajo físico de acondicionamiento. Asimismo, tampoco estaría para este duelo, debido a que se encuentra fuera del país tramitando su visa de trabajo. Bajo este contexto, Martín Anselmi pasaría el siguiente equipo. Kevin Mier, Rodrigo Huescas, Willer Dita, Carlos Salcedo, Gonzalo Piovic, Camilo Cándido, Alexis Gutiérrez, Eric Lira, Andrés Montaño, Rodolfo Rotondi y Ángel Sepúlveda. Este sería, fíjense, quien me pone muy contento que esté aquí es Rodrigo Huescas, porque él, pues ya vemos que en la selección mexicana se había lesionado. Sin embargo, ahorita ya está de regreso. Bueno, mi banda, vamos a seguir. Ahora, me están preguntando qué pasó con las jerseys, qué pasó con los uniformes, por qué la gente se fue encima. Dice, noticias de Cruz Azul, hoy viernes 28 de junio. ¿Qué pasó con los nuevos uniformes? Tercer refuerzo y once con debut en Cruz Azul. Cruz Azul ya presentó sus nuevos uniformes y se prepara para disputar su tercer partido de preparación. Anselmi podría debutar con a Kyojus Kyokumakis en el azul. Ya sabemos que no es verdad esto, pero bueno, recordemos que el fútbol es como Big Brother, como dicen una cosa, dicen otra. Falta exactamente un día para que Cruz Azul debute en apertura 2024, perdón, una semana para que debute en la apertura 2024. Sin embargo, el entorno cementero está más movido que nunca con una gran cantidad de novedades y es que el equipo cementero por fin ya dio a conocer su uniforme y sigue activo en el mercado de pases. Por si fuera poco, el equipo comandado por Martín Anselmi ya afina los últimos detalles para disputar su tercer y último partido de preparación ante la presente Liga MX. Será este sábado el compromiso en la Copa Fundadores. Aquí te dejamos las noticias más importantes de Cruz Azul para este viernes 28 de junio. Todas las novedades rumbo al último amistoso del nuevo uniforme y los rumores de mercado. Cruz Azul ya conoce sus uniformes para la apertura 2024. Después de una gran cantidad de filtraciones y una larga espera, Cruz Azul por fin presentó los nuevos uniformes que vestirán los celestes para la temporada 2024 y 2025. Destaca el tono celeste más claro en comparación al modelo anterior. A eso como el uniforme de visita es color blanco con vivo celeste. Está chidísimo banda, eh. Se los voy a presentar después, nada más que me lleguen mis playeras. Jorge Sánchez ya habló de su llegada a Cruz Azul. Cruz Azul es real, es real. Desde enero estoy muy entusiasmado porque están mostrando mucho interés en mí. Eso dijo Jorge Sánchez. Es un equipo completamente competitivo con Martín Anselme y Iván Alonso. Si me toca llegar voy a hacer lo mejor posible para levantar títulos para que Cruz Azul se ponga en alto. Como antes estaba, advirtió Jorge Sánchez en entrevista en TV Azteca. Bueno, el posible once lo están confirmando acá. Se los voy a pasar nada más para que vean que... Bueno, vámonos a... Ok, vámonos mejor a esto. Dice Cruz Azul le abre la puerta de salida a un extranjero. Una opción en la Noria es sumar a un quinto refuerzo desde el extranjero. Por ello, a la vez se abre la posibilidad de que en la Noria le abran la puerta de salida a un jugador extranjero y todo apuntaría a que sería Camilo Cándido. Así lo reveló el consejo de Cruz Azul. Fíjense, banda, este... ¿Cómo ven que se vaya Cándido? ¿Están de acuerdo? ¿Lo van a extrañar o no lo van a extrañar? Bueno, que Romo va a regresar a Cruz Azul también viene en este comunicado. Vamos a leerlo para toda la banda azul y todos aquellos que nos estaban preguntando acerca de Romo. Luis Romo no regresará a Cruz Azul a pesar de que la afición soñaba con su posible regreso. A Cruz Azul trascendió que el futuro de Luis Romo ya estaría definido. Se quedaría en las filas de los rayados. Es decir, en el barrial le habrían cerrado la puerta de salida y por lo tanto llegaría a su fin la esperanza de verlo de nuevo en Cruz Azul. Entonces, señores, para todos aquellos que nos estaban preguntando ahorita que qué pasó con Luis Romo, ahí está. Aunque mucha gente no quiere a Luis Romo, ¿eh? De la banda azul, la verdad, por la forma en que se fue. Bueno, nada más vamos a confirmar el once en este segundo comunicado que hizo Cruz Azul en Anoria. Kevin Mier se mantendría en el arco asegurando por línea de cinco. A ver, dice, se mantendría en el arco resguardando por la línea de cinco Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Carlos Salcedo, Ignacio Rivero y Cándido, Camilo Cándido. En la media cancha, Andrés Montaño como compañero de Lorenzo Farabelli. Mientras que por las bandas podrían estar Rodolfo Rotondi, Alexis Gutiérrez, finalmente Giorgius Komazakis podría tener su debut como nueve. Ojalá, ¿eh? Ojalá, porque hay un comunicado donde dicen que anda de viaje. Probablemente ya regresó, probablemente ya finiquitó el problema que tenía con su visa de trabajo y ojalá lo veamos ver jugar, porque eso es lo que queremos todos los de Corazón Azul. Bueno, mi banda, si eres de Corazón Azul, deja tu like en este video, síguenos apoyando para que seamos más la familia de Corazón Azul. Aprieta tu campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y, señores, comparte el video hasta el último rincón azul para que muchos brothers se sigan sumando a apoyar a nuestro equipo Corazul. Bueno, mi banda, les mando un gran abrazo, un gran saludo. Y como siempre, señores, arriba la afición azul, arriba el Cruz Azul. Nos vemos, y como siempre, no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima. Vámonos, mi 042. Ah, perdón, no vino mi 042. Vámonos, mi banda.